Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Silvia, bienvenidos a Lucerivina Si es tu primera vez aquí en este canal, te invito a que te suscribas al canal y te unas a esta pequeña familia que tengo aquí Soy el Silvio, venido a saludaros y dejaros un vídeo rapidito En este vídeo os voy a enseñar, no enseñaros, sino seguramente alguna de vosotras ya sabéis esas técnicas Están por todas partes en Youtube, en Instagram y en todas partes Pero yo quería compartir con vosotras como lo hago Os voy a enseñar en este vídeo como colocaros la peluca utilizando el pegamento de Ghost Bun Y bueno, es un vídeo bastante corto, espero que lo disfrutéis Nos vemos en el próximo vídeo, adiós chicos Comenzo limpiando todo lo que es aceite, maquillaje en mi rostro o en mi línea de crecimiento de pelo Utilizo un spray fijador, el de Gatsby es el que utilizo para poner todos los pelitos atrás para atrás Para que no nos molesten a la hora de aplicar la peluca Esa es la peluca que voy a utilizar hoy, es una peluca alisada Yo creo que si me conocéis y habéis estado bastante tiempo conmigo Conocéis esta peluca alisada, la he utilizado varias veces Ahora lo que hago es asegurarme de que la peluca está donde quiero que esté Y una vez ya puesta donde quiero que esté La llevaré un poquito para atrás para luego empezar la aplicación del pegamento Aplico la primera capa, en esta ocasión solo voy a aplicar dos capas Eso porque es un fin de semana Esa peluca no la puedo llevar al trabajo Porque mi trabajo requiere que lleve casco y no pude llevar una peluca tan grande a trabajar Así que utilizo el secador en modo frío Para poder secar el pegamento Una vez ya secado, cuando sabes que está secado, cuando ya está transparente Ya puedes colocar la peluca Y si os fijáis voy parte por parte Comienzo por el centro porque para mí es mucho más fácil así Eso cuando trabajo, cuando me estoy aplicando yo misma la peluca Cuando aplico a un cliente es totalmente diferente Así que eso es lo que hace, es utilizar el peine para pegar el resto Entonces la otra parte salía un poquito Y tenía que cortarle el encaje que estaba un poco extra Aquí os enseño la otra parte que hago En esta ocasión yo estoy poniendo la segunda capa Así que si me veis después de secar todo esto y se vuelve transparente Y yo poner la peluca es porque ya estaba poniendo la segunda capa Y no es la primera capa de pegamento Pongo la peluca, me aseguro de que está bien pegar a donde yo quiero que esté Lo ideal es pegarlo, es pegar la peluca no sobre el cabello Sino sobre la piel, o sea la piel sin cabellos ¿Ok? Es lo ideal Te aseguras de que se seque Y pues no nos olvidamos de esta parte Donde estoy aplicando el pegamento ahora Porque en mi caso yo quería hacer una cola Que esté, que sea un top knot Que esté sobre la cabeza Así que tenía que poner el pegamento ahí Ahora es donde haces el peinado que quieres en la peluca Yo en mi caso quería hacer una coleta sobre la cabeza Eso es lo que estoy haciendo y sacando los lados Ahora voy a hacer rápidamente los baby hairs Para que se vea un poco más natural Y finiquiteado Ese es el look completo Espero que hayáis aprendido algo Nos vemos en el próximo vídeo Y no os olvidéis de suscribiros Chao Chao Chao